Córdoba, que los ha recibido, la zona de Colonia Tirolesa, zona de Nipago, yo estoy en Jesús María, así que estamos relativamente cerca. Ellos anticipan, son los, y además está Mariela Zoya, la voz del chamamé que muchos conocen, Mariela querida. ¿Estamos listos? ¿Están ustedes preparados para bailar y moverse un poquito y hacer un poquito de palmas? ¡Los Tigresitos del Chamamé! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Envivo para verles y carlos! ¡Con la voz del chamamé, Mariela Zoya! ¡Aquí nos presentamos para todos los seres! ¡Esto es, los Tigresitos! ¡Los Tigresitos del Chamamé! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Apaviva! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡Buenas noches, Santa Língua! ¡ transactionback! ¡Arriba esta palmeta! ¡Concrimiento que brisa y en fin está! ¡Los viejitos en el escenario! ¡Y los primeros bailaños en la pista! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y sonrían que me están quemando, eh! ¡Sonrían que me están quemando, eh! ¡Sonrían que me están quemando, eh! ¡Sonrían que me están quemando! ¡Sonrían que me están quemando, eh! ¡Arriba los venezuelos, arriba, 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 arriba! ¡Caciencia, ciencia, ciencia! ¡Vámonos, pesta de la borracha al palandá, que es ir a tipo los sueños! ¡Jate hasta el día que deja, tu suerte de mi cambero! Los peritos y alboradas nunca un abrazo cabecos Y sus vidas son los que te siguen con el beso Y no me llevo tierra de la cabecera La lágrima que moja la perisa de su belleza De la papá en ese río, te va a contentar con la esquina La lucha del agua siempre, de esa parada de edad ¡Los peritos y alboradas! ¡Ahora! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vai a las dos, tres, tres, tres! Así que baila el chaval y se cantan El sabor aquí en el coche de tu tela Y hay un alza rojado en tu hoja de madera Y te arreglo el sabor en tu corazón de un dorado Y se nos va de la mano cuando menos no esperamos La niña del agua tiende de esta mala cabecera Y una lágrima que monta la tensa de su leyenda La niña del agua tiende de esta mala cabecera Y se armó la marcha y se armó la bandera Arriba, arriba, lo que la vive A la niña del agua tiende de esta mala cabecera Bailando, 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 bailando Así ya se está limpiando Eso, hay que abrir la pista Hay que salir a ver Las milagros blancos quiero brindar mis canciones Recitando los botones de mi querido acordeón Y brindar de corazón una mamel y el servido Como el carepe tendido de su foloso caballo Tordillo felicianero, color llamador del rayo Se fusila de los nombres que van a caer a la huella Los pentatis es la estrella de mi parte milagroso Lázaro Blanco, famoso, ya todo se deslamado Te denisa un chamamé por regalco y por el perriano Arriba el campeón de la ciudad de Javier Y se va cortando la pista de la Arriba el campeón de la ciudad de Javier Arriba el campeón de la ciudad de Javier Ahí va conmigas, ¿verdad, queremos? Ahí va conmigas, ¿verdad, queremos? ¡Oh!